Hola amigos, soy Soka Macconnell y os voy a enseñar algunos truquillos útiles para moveros por aquí por el Second Life. Bueno, el primero de ellos yo creo que debe ser el de la apariencia. ¿Cómo editar vuestro avatar? Vuestro avatar es vuestra persona virtual, es decir, este soy yo. ¿Cómo haríamos para editarnos? Vale, es muy fácil. Tendríamos que pinchar con el secundario, es decir, el botón derecho del ratón, sobre vosotros mismos y aparence, apariencia. Vale, se os pondrá en esta pose. Antes de nada deberíais saber cómo usar la cámara. Entonces, si pincháis y mantenéis pulsado sobre vosotros con el izquierdo del ratón, podréis acercaros o alejaros o y girar sobre vosotros. Si cogéis el control, mientras pincháis podréis girar, rotar hacia arriba y hacia abajo y bueno, y hacia los lados también. Y luego con el shift y control cogido podéis moveros hacia los lados. Muy bien, vale, podemos hacer lo que queramos con la cámara libremente. Luego dentro de shape tenemos el body, head, bueno, cuerpo, cabeza, ojos, orejas, nariz, boca, bueno, todas esas cositas. Entonces, por ejemplo, en cuerpo le podemos dar unas opciones, la altura, ¿no? ¿Eh? La altura del muñeco, que no queremos que tampoco sea un taponcito. Yo lo tengo al máximo. Tío grande ahí. Vale, luego tenemos la skin, que es la piel, que también podemos modificarle el color a nuestro gusto, la oscuridad e incluso el color para transformarnos en algo realmente raro. Aquí en este caso yo la piel que llevo yo, que son estas texturas que hay encima de mi estructura. Fuerzan un poco al color naranja, pero por defecto podéis darle el color que queráis. Vale. Lo incluso tenemos para hacernos nuestra propia ropa. Por ejemplo, shift, que es camiseta, pantalones, zapatos, calcetines, bueno, lo que queramos. Creamos, por ejemplo, crear una nueva camiseta, creamos una... Sí. Vale. Entonces, el color, por ejemplo, de momento es blanco. Luego aquí lo mismo, tenemos unas opciones en la cual podremos cortar las mangas. Incluso después, si tenéis, si habéis, si trabajáis con el Photoshop, podréis hacer vuestros propios dibujos y metérselos estos para el color de la camiseta. Podremos darle un rosa, por ejemplo. Bueno, podemos darle un verde, por ejemplo. Y luego la textura, podemos darle una textura de todas las posibles que hay. Bueno, en este caso, la textura esta, pues prácticamente es cuestión de ir acostumbrándose. Bueno, podemos crear otro tipo de ropa. Y yo no voy a grabar todo esto porque vaya camiseta más fea que me he hecho. Bueno, y hasta ahí el tutorial de hoy. Cómo editarte tu apariencia. Hasta la próxima.